Música Bueno entonces mandé a la pausa, ustedes me disculpan porque yo sentí que era como algo acá que cuando uno, que le quedó algo y entonces no era de que podía ser y seguir, no, 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 literal y me recordé de esa canción de Pedro Infante, mi chorro de voz se llama, porque bueno yo no sé si algunos saben pero a mí me tocó dar música mexicana cuando empezaba en la radio, yo era muy jovencita y entonces conocí toda la discografía de gente como Pedro Infante obviamente porque es una referencia en la música mexicana y entonces él tiene esa canción, a mí siempre me llamó la atención que decía que ese chorro de voz solo quedaba un chisquete, una cosita chiquitica, un poquitito y eso pasó hoy pero mis disculpas básicamente yo creo que les había contado todo antes de irme a la pausa sobre ese encuentro que a mí yo de todas estas cosas siempre lo que aprecio es que exista la voluntad de explicar porque las cosas públicas conciernen a todos y en eso no hay que ponerse guapo porque un partido u otro pregunte, eso es la democracia, en la democracia quien tiene el poder siempre debe recibir que el partido de oposición esté pendiente de que eso funcione y eso como que aceita la maquinaria, le pone intención, le hace que funcione dice, espérate que me están mirando entonces bueno, explicaron esto y el presidente decía eso de que los partidos después como que se montaron en el camión de la crítica pero yo misma presentaba aquí el video de que era muy entusiasta cuando esto se aprobó en la Cámara de Diputados pero nada, yo quiero saludar la presencia aquí de un ingeniero especializado en el ámbito de la informática, de las tecnologías y bueno, que ha sido docente, que ha sido en las redes sociales también alguien que anima al conocimiento Juan Matos, fue por ahí que le conocí, Matos, muy buenos días Buenos días, muchas gracias Edith por la invitación para mí siempre es un placer conversar contigo Sí, yo creo que no habías estado en vivo, ¿verdad que no? Habías estado por, siempre digital Una vez estuve con Egla Ah sí, en vivo subiste una vez Te agradezco mucho Sí, estuvo aquí en el programa, me está recordando los muchachos Juan Matos, que tiene su cuenta a sí mismo en Twitter yo creo, esa es una de las cosas que en Twitter, que a veces se vuelve soberbemente aparece de todo, un mundo es un mundo eso, es una selva tremenda, como decía aquel señor de la República Dominicana que bueno, es otra cosa pero aparece, uno puede conocer profesionales como Matos que pueden ayudar a entender algunos procesos en estos días, nosotros vimos esta imagen voy a poner la fotografía, señor director que le he compartido de las cámaras que fueron ocupadas en la cárcel de la Victoria Matos estuvo a nivel digital con nosotros pero, si quisiera continuar esta conversación Matos mira esas cámaras, ¿qué vemos ahí Matos? ¿qué tipos de cámaras son estas y qué tan efectivas son? bueno, estas son cámaras IP de comercialización general esas cámaras tienen un tamaño importante o sea, que no pueden ocultarse como para que no se vean por lo cual, es evidente que todas las personas y las autoridades veían que estas cámaras existían uno de los aspectos más interesantes que nos pudimos dar cuenta es que estas cámaras, según las mismas autoridades eran gestionadas, administradas por los internos y a pesar de que las autoridades de esa cárcel veían las cámaras parece que no sabían que las cámaras eran gestionadas por los mismos presos Sí, estas cámaras, generalmente cuando vemos esta cámara ahí ¿pueden tener audio? ¿pueden incluir audio? Podría, podría ser podría ser, pero no es algo que se detecta mirándola pero hay algunas de estas cámaras que tienen la capacidad, tienen un micrófono y tienen capacidad de grabación Exactamente Y la capacidad de grabación es alta La capacidad de grabación no lo determinan las cámaras No, yo diría, perdón, no hablo de la capacidad de almacenamiento sino de captar La resolución de las cámaras Ah, exacto, eso es lo que quería decir Eso es algo que tampoco se puede ver a simple vista no podríamos decir pero hoy en día las cámaras IP vienen con unas prestaciones muy elevadas en términos de resolución Y uno lo ve hasta los celulares Exactamente Entonces probablemente eran cámaras con muy buena resolución y probablemente también estas cámaras estaban dotadas de micrófono alguna de ellas, ¿no? ¿Cómo funciona cuando tienes un circuito de cámaras? Y eso por ejemplo lo vemos en las empresas que tienes en una empresa una cámara en un sitio otra en el otro y hoy el director no está conmigo hoy yo no sé qué le hice Si yo duermo al director, fallé Sí, eso es Si yo lo estoy durmiendo, director dígame para ponerle más pimienta a esto Cuando tenemos un circuito de cámaras ¿Cómo se hace para llevar todo eso? Administrarlo en un solo sitio Se supone que hay que conectar hacer conexiones Así es Es como una ingeniería de todo eso, ¿no? Así es Bueno, las cámaras tienen que terminar en un dispositivo que se llama NVR que es como un switch De hecho, en el comunicado que emitió la procuraduría decían que habían incautado una cantidad de switches de cámaras Esos switches de cámaras probablemente hacían referencia a esos NVR que son esos dispositivos en donde se conectan las cámaras Y es el dispositivo que tiene los discos duros para almacenar el video Y es el dispositivo que es accedido para gestionar las cámaras y para visualizarlas, ¿no? Básicamente es así como funciona Sí, yo recuerdo, por ejemplo que cuando aquí hubo el arresto o el proceso porque no fue aquí que lo arrestaron de Figueroa Agosto en una de las residencias de él la gente que iba a bañarse, a la piscina o a compartir no sabía que estaba siendo captado por una cámara y que todo esto iba a un centro que tenía esto En ese centro probablemente exista memoria de grabación Puede ser que, ¿verdad? Es de suponer que pueda haber alguna evidencia Claro, no, de hecho los aparatos que incautaron también que en el comunicado de la Procuraduría dicen que son unos switches de cámaras son probablemente unos NVR unos dispositivos de grabación y esos dispositivos dentro tienen discos duros que es donde se almacena la información de video y audio que se puede captar a través de las cámaras, ¿no? O sea, las cámaras por sí solas por lo general no almacenan información Puede ser que algunas cámaras hay cámaras que vienen con una ranura para colocar una memoria SD parecida a la que utilizamos en nuestros celulares y graban directamente en las cámaras pero por lo general cuando se implementan estos sistemas de videovigilancia en el switch de cámara o en el NVR viene con unos discos o se le coloca unos discos duros en donde se almacenan los videos Y hay que tener unas capacidades técnicas un tipo de formación ¿Quiénes son capaces de estructurar esto? ¿Qué tipo de profesionalidad se requiere? Bueno, para la instalación evidentemente hay que tener cierto nivel de conocimiento no son conocimientos que para aprenderlos se necesita hacer estudios muy complejos y muy extensos técnicos pero sí se requiere cierto tipo de conocimiento pero para gestionar las cámaras una vez el sistema está implementado es un proceso un tanto sencillo para gestionar las cámaras no, con un entrenamiento de un par de horas alguien podría aprender a administrar las cámaras a verlas a definir qué se va a grabar un conocimiento digamos un tanto simple, no avanzado Bueno, además del tema de las cámaras había una comunicación posible donde todo el mundo recibía internet se habló de una fibra óptica usted mismo nos compartió algunas imágenes que hemos compartido con nuestro director y quisiéramos que describiera usted hablaba de aproximadamente 8 kilómetros de este tipo de cables que estamos mirando Exacto Bueno, tal como habíamos conversado la fibra óptica es el medio de transmisión de datos por excelencia y es el medio de transmisión de datos por excelencia porque a diferencia de otros medios de cobre como los cables de corriente o los cables de transmisión de datos a través de la fibra óptica se pueden transmitir mayores cantidades de información a mayores distancias y qué es lo que vemos bueno, dentro de este cable de verdad vemos un cable negro un caucho un material de plástico que protege unos filamentos internos estas hebras básicamente son del tamaño aproximado parecido a la hebra del cabello ¿no? Ah sí, de ese tamaño Un poquito más grande pero... Casi Casi, exacto pero están hechos de vidrio o de un material de plástico llamado Kevlar y en vez de transmitir pulsos eléctricos transmiten luz ¿no? Entonces si yo quiero proveer internet a altas capacidades el medio por excelencia es la fibra óptica Entonces ¿qué sucede? En el comunicado que envía la Procuraduría especifican que desde Sabana Perdida hasta la Victoria se desplegó un cable de fibra óptica y esto lo hacen así es porque probablemente en la Victoria no haya disponibilidad de servicio de internet a altas velocidades porque la Victoria digamos es un municipio un tanto rural en Sabana Perdida hay algunos sectores en donde las telefónicas si llegan a través de fibra óptica y entonces estas personas lo que hicieron fue replicar esta información o propagar la señal extenderla hasta la Victoria Ahí estamos mirando el mapa que usted mismo no compartía Así es Ese es el mapa la ubicación para que vean cuánto tuvieron que recorrer Esa no es no es la ubicación exacta donde están los delincuentes pero es un punto intermedio de Sabana Perdida en un lugar donde sí sé que hay disponibilidad de fibra y en Google Map lo llevé hasta la cárcel de la Victoria y eso dio 8 kilómetros entonces ¿Eso es por debajo de la tierra? No la fibra óptica bueno es posible hacerlo debajo de la tierra pero es muy costoso entonces ¿qué es lo que hacen? hacen uso de los postes de luz entonces aquí hay un aspecto interesante se supone que para hacer uso de los postes de luz la manera adecuada es solicitando un permiso a un ayuntamiento en donde el ayuntamiento tiene que validar de que la empresa que está solicitando cumple con todos los requisitos y tiene que validar de que realmente el uso que se le va a dar al espacio público es un uso legítimo ahora puede ser que estas personas no hayan pedido permiso al ayuntamiento y sencillamente hayan desplegado la fibra óptica a través de los postes de luz otro aspecto interesante a destacar es que para revender internet que es lo que estas personas estaban haciendo que lo vendían a 20 pesos cada interno cada recluso pagaba 20 pesos si compraba solo un momento un día y 25 pesos si compraba solo un día y 20 pesos si era de una semana o dos exacto si ustedes calculan esos 20 pesos que dice DIT y lo multiplica por 7500 interno por día estamos hablando de un negocio millonario o sea no estamos hablando de 2000 pesos o sea era una infraestructura montada moderna porque estamos hablando de utilizando fibra óptica que es el medio por excelencia para llevar el internet digamos hasta la cárcel para posteriormente propagar este internet utilizando tecnologías inalámbricas les comentaba que para revender internet es necesario si lo voy a hacer por las vías legítimas tener un permiso de Indotel saben que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones o sea que ahí se violó todo se violó todo exactamente o sea el ayuntamiento de Indotel la telefónica estamos suponiendo que no pidieron permiso que no pidieron permiso ni en Indotel ni pidieron permiso en los ayuntamientos para utilizar el espacio público y los postes de luz para desplegar esta fibra óptica entonces realmente fue algo muy bien pensado no estamos hablando de muchachos que están jugando porque el mismo hecho de trabajar con fibra óptica tiene sus complejidades necesitan equipos avanzados y hay que hacer una inversión importante yo estuve haciendo un cálculo estimado de en cuanto le pudo salir la inversión para desplegar esta fibra óptica que me dio y me dio unos 350 mil pesos el despliegue de 8 kilómetros de fibra ¿no? entonces ciertamente lo que estamos viendo es un proveedor de servicio de internet o sea los que montaron esa esa fibra óptica en la en la victoria para llevar internet a los reos montaron prácticamente un proveedor de servicio de internet similar a los proveedores de servicio de internet que nosotros conocemos ¿no? increíble debo decir que según la información que tengo de fuente fiable no es la primera vez que descubren fibra óptica en una cárcel dominicana que hace unos meses descubrieron un sistema similar en San Francisco de Macorís entonces eso requiere un estudio más serio yo te voy a preguntar Matos al final siempre se habló de poner equipos que obstaculizaran la señal en las cárceles pero lo que había era suministro de fibra óptica así es bueno siempre existe la posibilidad de de colocar bloqueadores de señal que impidan que los reos tengan comunicación con el exterior de hecho hace unos años vimos cuando asumió Bukele el presidente de El Salvador que tenía un problema similar y eso pasa también en otras cárceles de Latinoamérica en donde los reos mantienen sus operaciones y mantienen su comunicación con con el resto del mundo a través de teléfonos celulares entonces Nayib Bukele lo logró y de alguna manera impidió que la señal llegara hasta la cárcel entonces esto si es posible utilizando bloqueadores de señales y con el apoyo de de la de las telefónicas y la intervención eventualmente del estado dominicano se puede lograr que a las cárceles sencillamente no llegue la señal y se inhiba toda comunicación desde estos centros penitenciarios describían a un muchacho joven 22 años generalmente este tipo de competencias que le llaman el hacker es gente joven ¿verdad? quienes manejan uno piensa que la tecnología sobre todo son los más jóvenes ya los muchachos nacen y te están manejando el celular con más habilidad que los padres de alguna manera los jóvenes nacen con la tecnología nosotros somos más inclinados porque nacimos con ellos o sea los más adultos no tenían acceso a celulares ahora nuestros niños desde pequeños utilizan teléfonos celulares utilizan tabletas utilizan redes sociales ¿no? entonces por lo general vemos personas jóvenes jóvenes que son más inquietas que se ponen a aprender y bueno tienen la capacidad de utilizar este conocimiento para cosas no productivas ¿no? entonces ¿qué le recomendarías al sistema carcelario como profesional en este tipo de casos? ¿cuáles son las medidas para poder limitar el uso de este tipo de tecnología dentro de las instalaciones penitenciarias? bueno aquí lo que vemos es que es un tanto imposible que los reos por sí solos por sí solos instalaran todo este sistema de tecnología inalámbrica todo este sistema de videovigilancia necesariamente en algún momento recibieron la ayuda y la anuencia de las autoridades de esos centros ¿no? entonces existen hoy en día tecnologías que permiten inhibir la señal para impedir la comunicación de los reos desde la cárcel entonces las recomendaciones que evalúen estas tecnologías para prevenir que los internos se sigan comunicando con el resto de la población bueno pues te agradezco mucho Matos por estar esta mañana acá gracias a ustedes por la invitación muchísimas gracias pueden seguirlo en tu cuenta así mismo ¿verdad? Juan Matos arroba Juan Matos en Twitter ¿no? ahí le pueden encontrar y agradecerles a ustedes solo decirles que eso es un sistema de impunidad por los datos que tengo el sistema de fibra óptica en la cárcel de la Victoria llevaba varios años han querido señalar a una administración específica pero eso lleva muchos años ya posteriormente le doy algunos datos adicionales pero no es cosa de ahora tiene ya su buen tiempo incluso se sabe en qué administración se colocó y espero que las autoridades digan todo en esa investigación mañana hablamos un poco más de este y otros temas agradezco a todos ustedes la atención que nos prestan cada mañana aquí nos vemos cuando sean las 11 de mañana que nos vemos en la próxima